Este va a ser un video demasiado corto en el que intentaré echarle la mano a un suscriptor en aprietos. Ustedes hacen mucho por mi al ver los videos y el día de hoy quiero regresar un poco de esa vibra. Y no te despegues de la pantalla, que como yo ahorita ya estoy bien con una Playstation 5, te daré las instrucciones para ganarte esta Play 4. Ahorita terminando la compra les diré como ganársela, así que pon atención y será exclusiva en este video. Que onda mens, el video del día de hoy empieza algo rápido, algo inesperado y es porque un suscriptor me acaba de ofrecer una Playstation 4, muy barata, miren. Ah caray, eso si me interesa eh. Chequen es la Playstation 4 Fat, por ahí van a estar viendo las fotos. La verdad es que la consola se ve bien, no se ve rayada, no se ve tan culera como uno esperaría ¿no? Y el precio no es tan alto, esta consola suele estar valuada en unos 3500. Incluso hasta 4000 pesos, de 3000 a 4000, y la consola me la están dando en 2000 pesos. Puta, que ofertón. Se puede decir que es un precio muy aceptable. Y la consola, vean, está en un buen estado, y vean el control también está, está buenardo. Entonces el suscriptor me la acaba de ofrecer, muy barata, entonces vamos a ir a recogerla. Así que pues vamos a ver qué pasa. Vamos para ello. Cuando llegamos al punto de encuentro me había dado cuenta que no habíamos quedado en un lugar exacto. Así que procedimos a buscarlo. El motivo por cual decidí comprar esta consola es porque al suscriptor, como lo cuento en el video que van a ver ahorita, lo asaltaron. Él trabajaba de Uber repartiendo comida en Uber Eats, y una maldita lacra le robó su celular y las cosas de valor. Por eso siempre digo, no compren productos robados, celulares que estén jalando, que estén bloqueados, celulares de ese tipo. No hay que apoyar estos lacras. ¿Qué onda? ¿Ya no me estás? Bien, bien. ¿Ya está bien, mamá? ¿Te me olvidé ahorita? Sí, a poquito. ¿Y qué? ¿Te quedaron mal, güey? Sí, ¿qué crees, güey? ¿Le ibas a vender ahorita? Sí. Es que crees que me lo trataron y ahorita lo buscamos como trabajo de repartidor, güey. Ajá. Por eso me es que el barro. ¿Cómo? Por eso me es que el barro. Ay, ya, güey. Pues está entero. ¿No se está jalando chido, ¿no? Sí, güey. ¿Ah, es una modificación? Y según, pues así cuando me la vendieron, así venía. Según es para que no se caliente. Sí, sí, está chida esta modificación porque estos dos pads, pues solamente tienen ese pedo. Y la verdad es esta. ¿Esa para qué es? ¿Es una base? Creo que sí, es su base. Y su control. No, pues no sé cómo se pende. Esta es la que va a vender. Esta, ¿no? Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Estaba tomando la máquina cuando te marqué, ¿o qué? Ah, sí, güey. ¿Se escuchaba? Sí, güey. Ahí tengo la máquina. Sí, tú no sabes quién es mi número. A ver si a rato le pregunto a mi canal de lo de la Paz y lo de la Play. Porque los va a vender juntos. Ah, ok. Pues va, güey. Si luego tiene las consolas, las vende en paquetes. Ok. Va, pues ahí me avisas el precio. Va, chido, güey. Va, va a la casa. Ahora es momento de regresar a casa y hacer la calación de la consola, aunque yo no desconfío del suscriptor, ya que me dijo que la consola jalaba el 100 y eso y además no creo que mienta. En sí solo va a ser explicarles la dinámica para que uno de ustedes se lleve la consola. Así que ahora sí, volvamos a casa. ¿Qué onda, bros? Ya estoy de regreso aquí en la casa. Ya han pasado alrededor de unos cuatro días, cinco, incluso hasta una semana. La verdad es que no tengo el tiempo contado. Miren al Crash. Viene Agustín agarrando el control. Ahora no se está dando el pinche Goku. Ahora, nela, nela, ahora se está agarrando el control, como debe de ser. En sí este video es muy corto, ya que yo desde hace tiempo quiero regalar una consola, porque llegamos al medio millón y eso, y quería dar algo así, ¿no? Como una PlayStation 4, incluso hasta una Xbox Series. Y atentos, ¿eh? Y atentos, que pronto, quizás el próximo mes, se va a sortear una Xbox Series S en los tianguis. Si les interesa aquel sorteo de la Series S, quiero que lo pongan aquí en los comentarios y si veo que hay mucha gente, voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. En verdad es que ya traigo esa idea en la cabeza, y los que ven los directos y todo eso, ya sabrán más o menos de qué hablo. Pero, por el momento, aquí tenemos una Play 4. Ya que comprándola, le ayudé a un suscriptor en aprietos, le pudimos ayudar entre todos, y además a algún otro suscriptor que ocupe una PlayStation 4. Así que este video estaría bien que se lo envíes a tu amigo, a tu novia, a tu amiga, que ocupe una PlayStation 4 y pueda participar. Si le envías el video, hay muchas posibilidades de que entre tú y tus amigos se la ganen, ¿no? La neta es que estaría chido. Ahora sí, dinámica para ganarse la PlayStation 4. ¿Qué incluye la PlayStation 4? Incluye un control, incluye la consola, el HDMI y su cable de alimentación. ¿Por qué no procedo a hacer la calación? Como les digo, ya pasó una semana y la calación yo la hice. Funciona perfectamente, se conecta a internet, tiene la última versión. Así que no tiene problemas de nada. Y están dando, así que, pues está bien. Los requisitos para participar en el sorteo estarán aquí abajito en la descripción, en la página de Glim.io. En esa página, ustedes van a tener que cumplir ciertos requisitos. Seguirme en la página de Facebook, en Instagram, aquí en el canal de YouTube y en el canal de Shorts. Y aparte, pues ya saben que el que colabora con todo esto es el buen Guawis, el Mavis mejor conocido. También suscribirse a su canal y seguirlo en el Instagram. Todo eso no lo tienen que hacer por aparte ni nada parecido. Simplemente, en el link les va a decir ahí todos los requisitos. Ustedes le dan que sí, que sí, les va a ir sumando puntos. Ahí no se les olvide poner su correo electrónico, Facebook, no sé qué les vaya a pedir. Ya veré luego qué pongo. Y después de esto, el sorteo, miren, vamos a poner una fecha. El sorteo terminará el 5 de agosto. No voy a dar, como en otros sorteos, como un mes, un mes y medio. Solo voy a dar una semana y tantos, hasta el 5 de agosto. El 5 de agosto será un en vivo y se enviará la consola. Para otros países, para que no me estén preguntando, el equivalente en esa consola va a ser de 100 dólares. Si alguien, por ejemplo, de Colombia, de otro país, gana esa consola o de Venezuela, yo le voy a enviar a su cuenta de PayPal o Pioneer, le voy a enviar la cantidad de 100 dólares en el streaming. Y si gana alguien de México, se va a proceder a enviar la consola aquí en todo territorio mexicano. Así que pueden participar todos, como les digo, es equivalente a 100 dólares, que es lo que costó básicamente. Y si gana otro de otro país, pues me la voy a proceder a quedar yo y después hacer otro sorteo y resortear. Ya ustedes, stories, estén atentos ahí en las redes sociales. Sin más que decir, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Este güey es el Crash y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blazo hay misma existencia. Hipócrita, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. Soy el fucking good.